Bienvenidos a la segunda unidad didáctica denominada estudio responsablemente que va a aprender va a aprender a establecer los compromisos necesarios en el estudio de los MAA bajo la modalidad digital o en línea esto lo va a lograr a través de cuatro elementos de competencia el primero de ellos es identificar las actitudes y aptitudes necesarias para estudiar en línea después a comunicar los asuntos propios del proceso de aprendizaje luego a elaborar un plan de estudio de acuerdo con las condiciones contextuales y por último a determinar el decálogo de compromisos a llevar a cabo en el estudio virtual cómo lo va a aprender lo va a aprender a través de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación o AEAE contenidas en la unidad didáctica la primera de ellas es confrontando mi saber unidad 2 esta se compone entonces de dos tareas interactivas de aprendizaje o tía luego comprometiéndome con el proceso de formación digital que a su vez tiene también dos tareas interactivas o tía y por último reconociendo lo aprendido unidad 2 donde pondrá en evidencia a través de dos tareas interactivas todo lo que aprendió durante la unidad didáctica y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.